Gambeteros, estamos en pleno Mundial, pero el Manchester United no para de salir en las noticias y esta vez es porque ya llegan los rumores de quién puede ser su próximo dueño. Y no lo van a poder creer, pero el nuevo dueño podría ser un veterano español que todos conocemos y que buscará invertir una parte de su gran patrimonio en salvar a los Red Devils, que cada vez se ven peor. Si no entienden por qué el United está en venta ni quiénes son sus dueños, los Glazers vayan a ver el video que subimos el domingo donde explicamos todo este tema con lujo de detalle. El punto es que la situación llegó al límite y están buscando un nuevo dueño que pueda competir económicamente contra el Chelsea, que acaba de cambiar de dueño y con los niños ricos de la Premier League, el Manchester City y el Newcastle United. Es cierto que el nuevo comprador recibiría un equipo en bajo nivel deportivo y un estadio que se está haciendo viejo. De hecho, uno de los motivos por los que los Glazers quieren vender al equipo es porque no quieren invertir los 200 millones de euros que requiere Old Trafford para su remodelación. Imagínense qué tan mal está el teatro de los sueños, que tiene varios metales oxidados, unas goteras enormes en el techo y hasta una plaga de ratones. Pero antes de la pandemia, el Manchester United aún era el equipo que más ingresos tenían en todo el mundo. Todo eso a pesar de una terrible situación deportiva que ha provocado que no ganen un título de liga desde 2013 y que llevan cinco torneos sin levantar un solo título. Según Deloitte Football Money League, en la última temporada fue el quinto equipo de fútbol que más ingresos generó a nivel mundial con 558 millones de euros, solo después del Manchester City, Real Madrid, Bayern y Barcelona. Por eso uno de los grandes interesados es un español que se encuentra entre las personas más ricas del mundo y no es otro que a Maxi Ortega, dueño del imperio de Inditex que todos conocemos por la tienda de ropa Zara. El empresario español se encuentra, según el listado de Forbes, entre las 20 personas más ricas del mundo y su patrimonio supera los 61 mil millones de euros, por lo que fácilmente podría pagar los 6 mil o 7 mil millones que pedirían los Glazers por el club inglés. Pero ojo, porque Ortega no es el único que ha preguntado precio por los Red Devils. Según un periódico llamado Manchester Evening News, también directivos de Apple han sondeado la situación y podrían entrar pronto en el mundo del fútbol comprando a un equipo. Otro interesado es David Beckham, el histórico jugador del equipo que lideraría una sociedad de inversión para dirigir al nuevo proyecto y así regresar al que fue su casa durante muchos años, de atlética punta hacia Jim Bradfield, una de las personas más ricas de Gran Bretaña y que casualmente es aficionado al United desde niño, además de que es dueño de varias empresas. Finalmente, las últimas noticias apuntan a que Arabia Saudita está interesada en comprar no solo al Manchester United, sino también al Liverpool, que de igual forma está en venta desde hace unas semanas. ¿Se imaginan que los dos grandes rivales históricos de la Premier tuvieran el mismo dueño? ¡Qué loco! El ministro de Deportes del país comentó en una entrevista para Sky Sports que le gustaría adquirir ambos y no olvidemos que ese país ya es dueño del Newcastle United, al que compró el año pasado por 330 millones de euros. Y cuéntanos Gambetero, ¿quién crees que es el indicado para liderar el regreso a la cima de los Red Devils?